para amigos aquí llevamos ya nuestro cuba 22 después de haberlo quemado pues cuando se adquirió el terrenito pues ya el cuba estaba bastante bastante viejo ya estaba bastante seco y aquí podemos ver cómo va creciendo después de 20 días de haberlo quemado ya tiene aproximadamente 60 centímetros de altura